Ella es calladita, pero pa' el sexo de la vida Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida Que se fue a la villa Compró 100 de... Compró 5G de jalopa Pimpe va a estar 12 horas en stream Y esa nena, mi hija, guacho, te la presento 12 años, candelita Está terminando la primaria, sexto grado, ya se egresa ¿Eh? Tenía que irse a Córdoba Vamos, loco ¿A qué edad la tuviste? Y tiene 12, yo tengo... 23, menos 12... 11, a los 11 A los 11, a los 11 la tuve ¿La mamá? Muy picada ¿La mamá? La mamá, 29 tení ¿Cómo fue? Metí el pito en la concha Qué ganas de abrazar la candel, loco ¿En un pelotero? En un pelotero, la mamá era un amiguito ¿Cuánto mide candel? Necesito saber si soy más grande que alguien en este mundo Eh... 1,45 Nos empezó diciendo que te medían 1,50 No, no, no Después vino acá con la verdad diciendo que midió 1,47 Y ayer o antes de ayer, no sé cuándo la midieron Y la aposta es que midió 1,45 No, la aposta no, para mí Pimpeano me midió como el ojete La aposta es que midió 1,45 Es muy chiquita y calza 34 Ota así ¿Cuánto? 34 Es como la de mi viejo muerto A mí ese tal Pimpeano me tocó la pija en frente de mi familia Si no lo miran, si no lo miran no les hace nada Si no lo ven no les hace nada Tranqui, tranqui Ay no, no van a contacto de usar, no van a contacto de usar No van ¿Qué va a decir? Pues yo tiré de cago de hambre, puta de mierda Cández se tiró el colchón abajo de la cama de Rengo yo y Pablo ¿Sabés los pedos? Nos vamos a tirar para que se fuga Ey, sabés los pedos, me voy a hacer así Escuché lo que me dice Eh, mirá que el Pablito de Sonambros se pajea al lado de la televisión ¿Te vas a caer para tarde y Pablito en una y? Ah, lo vi de esa cosa lo tiene que contar aquí Pablito de re niña Abrí los ojos así, Pablito Chispa y barbijo se llama uno, gracias por el try, mami Eso de disto No, no, tiene manito de... Esa chicha de competir Es peluche Manito de Pagüite Manito de Pagüite Manito de... ¡Uhhh! 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 ¡También viene mi casamiento! ¡Vamos al lobby! ¡Estás por ese lobby! Está jajajajajajajajaja ¡Suscríbete al canal! El mundo sigue vivo y el arroz no hay lugar y el mundo se muestra. ¡Vamos a esta casa! ¡Sí, mira! ¡Alto, pasito! ¡Canto, canto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!